Este es un video que hago para mirar el autolanding del SPARK, en qué momento se activa y cómo reaccionar en un momento determinado, cómo responder en un momento determinado cuando el autolanding se active. Ahí vengo, a 625 metros de distancia, en modo Sport. Estoy en Anapoyma. No estoy utilizando ni antenas Buster, solamente estoy utilizando el cable ETG. Estoy a 472 metros. 300 metros, lo pasamos a modo normal, modo GPS. En ese momento el 21% se activó el modo landing. Modo landing o autolanding significa que él detecta qué batería tiene para aterrizar el dron, por lo que ya no alcanza a llegar a su punto de retorno. Por más que se intente utilizar el RTH, en ese momento lo estoy activando, no funciona. Él simplemente empieza a descender a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Pero como estoy a 250 metros, no quiero que se active todavía. Entonces una opción de buscarlo es simplemente con el mapa intentar orientarlo hasta el punto de retorno. Donde estoy por llegar. Me estoy acercando, pero estamos a 75 metros de altura. Él sigue descendiendo. Está descendiendo. Estamos a 10% de batería. 8% de batería. En este momento voy a hacer una descarga profunda de batería. Para calibrar las baterías del dron. Usamos 4% de batería. 3% de batería. Con las palancas del joystick lo que hacemos es intentar que quede en el aire. Hasta que se consuma totalmente la batería. Hasta que se consuma totalmente la batería. Miramos el voltaje de las celdas. Y esperamos hasta que se consuma. Una vez que se consuma el total de la batería, él automáticamente aterrizó. Como en ese caso. Aterrizó completamente. Pero no se ha apagado aún todavía el dron. Ahí sigue prendido. Toca esperar a que realmente se consuma totalmente la batería. Totalmente. Como vieron el aterrizaje es bastante suave. No hay problema. Están unos 30 centímetros del piso. Una vez que él consume totalmente la batería. Esperamos de media hora a 40 minutos. Para que se enfríe. Que coja una temperatura normal. Y se pone a cargar al 100%. Esto se llama calibración de baterías. A veces cuando el dron está volando. Y empieza el contador de porcentaje de batería a cambiar. A variar muchísimo. Es porque necesita calibración. De esta forma. Él sabe cuando las baterías llegaron a cero completamente. Y al cargarse al 100%. Vuelven y se estabilizan. Ahí se apagó el dron completamente. Y quedó finalizada las dos pruebas. De autolanding. Y la prueba de descarga profunda de baterías. Gracias.